Una de las mayores leyendas de la historia del Madrid deja el club. Hola madridista, bienvenido al canal de los blancos. Aquí tendrás información todos los días del mejor equipo de todos los tiempos. Suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones. Haciendo esto nunca te perderás noticias del Real Madrid, y ayudar en el crecimiento del canal. Muchas gracias, vamos al vídeo. Real Madrid ha confirmado la partida de Karim Benzema del club luego de 14 años. A los 35 años, el delantero francés y el equipo han llegado a un acuerdo mutuo para poner fin a su ciclo como jugador del Real Madrid. A pesar de haber sido criticado en un principio, Benzema se convirtió en una leyenda del club español y logró convertirse en el segundo goleador histórico del club, además de ser el máximo asistente y ganador de títulos con 25 en su poder. Su posible destino es Alitiad de Arabia Saudita, único club que se acercó a Benzema con una oferta multimillonaria de 200 millones de euros por dos temporadas. Te lo mereces Benzema, es una pena que no termines tu hermosa carrera en el Real Madrid, pero eres un ser humano. También tienes tus deseos, que seas feliz en tu nueva andadura. Tu nombre quedará para siempre en la historia merengue, suerte. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacer esto no te perderás ninguna noticia del Real Madrid y nos ayudarás mucho en el crecimiento del canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid!